¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Chuck anda abierto el día de hoy y hoy les habla María José Spurdy porque otra vez ando... De aquí me voy María José Fitness más bien porque de aquí me voy a mi clase de cycling o de spinning entonces pues ya me quise venir así. Hoy hace frío, estoy muy contenta por eso porque el cielo está súper nublado, en la mañana estaba lloviendo así a chorros y no me quise levantar como hasta muy tarde. Así que bueno, el día de hoy, híjole, me está pasando algo raro. Hace tiempo que no me pasaba algo así a mí personal pero creo que ya es momento de hablar de esto porque ya es un tema... Yo se los puse en Instagram, por eso les digo, síganme en Instagram. De verdad se pierden de muchas cosas que publico por allá y que a lo mejor el contexto lo digo allá y así. Entonces pues síganme por allá para que tengan contextos completos de todas las historias por todos lados. Pero bueno, el caso es que por allá, por Instagram, yo les dije es que esto está pasando. Muchas personas me han enviado mensajes sobre esto porque ya es algo con lo que ya tengo semanas como lidiando y no lidiando porque me genera un problema sino lidiando porque me genera curiosidad y me genera un poco de perturbamiento hacia mi persona. Así que esténse listos para esto porque está raro. Así que, bueno, síganme en mis redes. Fíjense, aquí vamos a hacer una dinámica chiquitita que la estaba pensando mientras me bañaba. Voy a poner una imagen de que, súper rápido, quien logre tomarle screenshot y mandármela por Instagram. Las primeras 20 personas que mandan el screenshot de esta... O sea, les voy a poner una imagen súper rápida. No les voy a decir de qué, pero... Una, dos, tres. Ya está. O sea, ¿quién me mande este screenshot de la imagen que puse? Las primeras 20 personas les voy a contestar en un audio. Así que, ahí se los dejo. Y si sí, pues ya les hablaré con mi melodiosa voz por Instagram. Les voy a contestar por audio. Así que, bueno, ahí se los dejo. Ahora sí, pues les voy a contar... Les voy a confesar qué es lo que está pasándome justo ahora. Vamos adelante ya. Ok, ¿por qué este tema me perturba? O sea, miren, no sé si lejos de que sea algo que está fuera de mis manos, no lo puedo resolver porque ni siquiera sé cómo. No sé si hay algo que resolver, pero este video lo hago con... Pues sí, como dos objetivos, por decirlo así. Uno, que si me ven en algún lado, no soy yo. ¿Ok? Y no quiero que se confundan y piensen que de verdad soy yo y si esta otra persona les hace una grosería o les dice algo que yo no diría, no se queden con la impresión de que se los estoy diciendo yo porque no soy yo. Y, pues, la segunda, pues, para solucionar... O sea, para tratar de algún modo como de solucionar esto, no sé, no sé cómo decirlo. ¿Por qué les digo esto? Porque así como dicen en el título, me han visto en otra ciudad, dentro de aquí de México hasta eso. Pero me han visto dentro de una ciudad en la que yo no vivo y, bueno, para resumirlo, ni siquiera conozco esa ciudad. O sea, no he visitado esa ciudad en la que me han visto. Esto ha venido pasando ya semanas atrás, semanas atrás. Yo, sinceramente, al principio pensé que era así como una bromilla, ¿no? Así de que, ay, bueno, nos ponemos de acuerdo a las personas y le decimos, pero no, o sea, una cosa es recibir un mensaje, pues lo leo y es así de, ah, pues qué raro. Dos mensajes, qué casualidad. Tres, ok, ya está raro, pero diez, veinte, cincuenta, yo creo unos setenta mensajes leí diciéndome exactamente lo mismo. Era imposible que, pues, estas personas se pusieran de acuerdo, creo yo, porque me decían cosas parecidas, pero no iguales. ¿Qué les voy a decir? Me llegaban muchos mensajes a Instagram, sobre todo hubo un día cuando todo empezó, que recibí el primero, así de que, oye, qué padre que estás de visita en mi ciudad. Y yo así de, yo en mi casa, así en pijama leyendo el mensaje, y yo, pues no. O sea, bueno, si viven en la misma ciudad que yo, pues a lo mejor piensan que yo estoy de visita, pero pues no. Y recuerdo haber contestado ese mensaje así de que, pues, ¿dónde vives? Y me dijo, en Torreón. Y yo, oh. Y le puse, no, este, yo no estoy en Torreón, yo estoy en mi ciudad, y pues yo vivo en Michoacán, muy, muy lejos de Torreón. Porque Torreón está en Coahuila, y pues yo estoy hasta Michoacán, es muy, muy lejos. Y yo recuerdo haberle puesto, no, no, no soy yo, o sea, yo estoy en Michoacán, recuerden que yo vivo en Michoacán, y no, o sea, yo estoy acá, en mi casita. Y esta persona me puso así de que, ¿en serio? No manches, qué raro, estoy casi seguro que te vi. Bueno, pasaron unos dos días, más o menos, cuando me llega otro mensaje, porque, recuerdo perfecto, porque yo había subido una selfie, y alguien me puso, oye, no eres de Torreón, lo que pasa es que tengo, o sea, conozco personas que tienen familiares que son igualitos a ti, o sea, podría decir que conozco hasta primas, hermanas tuyas, no sé, ¿no eres de acá? Y yo así de que, no, sí tengo familia en Torreón, pero muy lejanos, y no se parecen nada a mí, porque yo me parezco mucho a la familia de mi papá, y esa familia es familia materna, entonces, pues no, ni al caso, no hay ahí unión. Bueno, ¿qué pasa? Que estos mensajes, oye, te vi en Torreón, oye, estás en Torreón, oye, qué padre que te vi en Torreón, oye, no alcancé a tomarme foto contigo en Torreón, y yo, ¿qué está pasando? O sea, no, ahí fue cuando les puse un, por aquí se los voy a poner, un mensajito en Instagram, donde les puse, oigan, al principio me daba risa, después fue así como raro, pero ahorita ya me está dando miedo, que muchas personas me están diciendo que me vieron en Torreón, o que me conocen, o algo, o sea, que me han visto físicamente en Torreón, y pues yo no estoy allá, ni siquiera conozco Torreón, y es aquí cuando les digo, me da miedo, que si hay una persona súper parecida a mí, pues les haga algún desaire, o algo así, que realmente ustedes piensen, o se queden con la impresión de que fui yo, yo, si viajo a algún lugar, se los pongo, y de una vez yo aquí se los digo, yo casi no viajo a ningún lado, ¿por qué? porque trabajo mucho, ustedes saben que yo estoy 100% dedicada aquí al canal, a crear contenido en todas mis redes, mis amigas viven fuera de México, entonces pues no, no así como de que las viajo, no, y si yo viajo a alguna ciudad, siempre los pongo, ay, ahora estoy acá, no sé qué, de las pocas veces que he ido Guadalajara, San Luis, León, no sé, entonces no, tan lejos yo no voy, porque Torreón me quedaría como unas 12 horas de donde yo vivo, entonces no, no iría hasta allá, ahora, ¿cuándo fue que decidí hacer yo este video? Hace unas semanas recibí también un mail, creo yo que ni siquiera había publicado yo bien eso de que me estaban, pues sí, viendo en Torreón, y me llamó la atención que dice, soy de Torreón y te vi, y yo así de, no, así que les voy a poner el mail, se los voy a leer para que vean, pues de que, no, muchas cosas, dicen, hola marijos, desde hace un año veo tus videos, soy de Torreón, ojalá leas mi correo, aquí en Torreón hay muchos lugares para pasear por las tardes, y uno de ellos es el paseo Morelos, les digo, yo no conozco, así que, pues si son de allá, díganme, mi hermano y yo vamos cada domingo, y hace alrededor de dos meses te vimos ahí, hace dos meses yo no había dicho absolutamente nada de esto, y les digo, el mail tiene unas semanas atrás, entonces tampoco, la cosa fue así, caminando, casi al llegar a una funeraria del Jim's, que está por ahí, nos detuvimos a comprar unos dulces con un señor, pasaba la gente, era una tarde familiar como cualquier otra, entre esas personas vimos a un grupo de jóvenes, pero de entre sus rostros, uno llamó mi atención, le dije a mi hermano, mírala de los videos paranormales, él no es muy fan de esas cosas, así que no te conocía, y saqué mi celular, y abrí tu canal en YouTube, te aseguro que corrimos a seguirte, yo quería una foto contigo, al mirarte de frente te noté muy mal, y al pedirte la foto nos dijiste que no nos acercáramos, me sentí decepcionado, ya que en tus historias siempre te ves muy alegre, comprendimos todo cuando te metiste a la funeraria en el IMSS, y pensamos que quizás estabas triste, porque perdiste a un familiar de aquí, y veniste a Torreón a despedirte, así dejamos el asunto, y nos quedamos con que al menos te conocimos, ahorita en tu face, en las historias, vi que jamás has venido a Torreón, y en serio temblé cuando lo leí, y nosotros te vimos, te hablamos, te anotamos rara, te metiste a una funeraria, tu cara es reconocible, aparte te busqué en el momento en tu canal, para confirmar que eras tú, quizás te preguntes por qué no te tomé fotos, pero no lo vi apropiado, porque ibas con más chavos, y como en cualquier lado, tomarle fotos a cualquier persona, sin su consentimiento está mal, quise compartirlo contigo, por lo raro que es, saludos marijo, al menos aquí en Torreón, tienes una gemela, o no sé cómo describirlo, cierto o no, este correo que me enviaron, es una situación que, una, ya pasó, si es que el correo dice 100% la verdad, o número dos, es una cosa que puede pasar, por la cual no quiero que pase, o sea, no quiero que se queden con esa impresión de mí, porque les digo, y les da claro, yo no vivo en Torreón, yo no estoy en Torreón, yo estoy en Michoacán, en una ciudad bien pequeña, y yo no viajo hasta allá, lo más al norte que viajo es San Luis Potosí, porque de allá soy, ¿ok? vivo en Michoacán, soy de San Luis Potosí, pero hasta allá yo no viajo, y pues al parecer, tengo una doble en Torreón, de la cual pues no conozco, así que, si ustedes son de Torreón, y están en Torreón, pues paren el ojo, así, y ahí me dicen, si ven a alguien a mí, por favor si ven, pues tómenle fotos para, no sé, o sea, estaría como interesante, y raro, obviamente, súper raro, ponernos como lado a lado, para ver si es cierto que, o sea, tan así que nos confundimos, porque luego, sí pasa, que hay personas, que los rasgos son como, que se repiten, ¿no? o sea, no sé, no sé qué les puedo decir, a lo mejor los ojos cafés es algo que, pues se repiten muchas personas, o, los labios delgaditos, no sé, o sea, sí pasa, pero siento yo que no tengo una cara que se pueda confundir mucho, con otra, estoy bastante confundida, sí me da un poco de miedo, la verdad, no malo, sino por eso, porque no quiero que pasen situaciones, o que pasen y digan que yo fui, cuando pues no, entonces pues bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que me entiendan, y quiero leer sus opiniones en, en, pues los comentarios, los quiero mucho, ahí nos quedamos pendientes con la dinámica de Instagram, y ahora sí, nos vemos al siguiente, besitos, bye. y Gracias por ver el video.